Gracias, hermano. A ver, vamos, hacemos un gatito, dale, vamos un gatito, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me abuelo, te di a florear, la bandera, porque se podía tocar en esos tiempos, que viento como a la mano, que crezaba bañero, no hay cosa mejor para llegar, que pino sonido de un serrino bien y está bajando el sol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!